Quisiera instarlos a colaborar en la remisión de información relativa a la dotación de recursos humanos y materiales de cada fuerza provincial. Esta información permitirá contar con un cuadro de situación real y actualizado de las necesidades integrales del Sistema Federal de Seguridad Interior. Como afirmamos en la primera reunión de este Consejo, es voluntad del Poder Ejecutivo Nacional asistir en la satisfacción material de esos requerimientos. Pero para ello es necesario primero arribar juntos a un diagnóstico comprensivo que permita proyectar estrategias plurianuales de provisión de insumos comunes a todas las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. La estandarización, la consolidación de requerimientos y la articulación logística interjurisdiccional traerán consigo mejores chances de interoperabilidad y escalas de demanda que justifican la apuesta a desarrollos de producción nacional. En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad, hemos avanzado este año en negociaciones con distintos componentes del sistema científico, tecnológico e industrial para producir localmente armamento portátil, municiones, chalecos, cámaras lectoras de patentes, cámaras térmicas e infrarrojas, escáneres, narices electrónicas y sistemas informáticos que serán de utilidad transversal a todas las fuerzas del país. Más aún, hemos avanzado también en la posibilidad de producción acá en la Argentina de un patrullero común para todas las provincias.